Hola amigos, yo soy Yona Y yo soy Yona Y sean bienvenidos a una nueva aventura Nuestro propósito del día de hoy es ir hasta el Vaticano Así que nos estamos dirigiendo a ese punto con metro La forma como nos estamos transportando es a través de la lluvia de Google Maps Algo que hay que tener en cuenta en estos metros de Roma Y es que en una misma andén pasan dos niñas diferentes Así que tienen que estar atentos a las pantallas Para ver a qué hora llega el tren al que quieran subir Si te gusta la historia, el arte o eres una persona religiosa Este lugar te encantará Ya que cuentan con varios espacios en donde se exponen varias obras De una extensa colección de la Iglesia Católica Este museo se originó como una colección personal del Papa Poco a poco la Iglesia Católica fue adquiriendo más esculturas Obras de arte, pinturas, entre otros Y así fue formándose este museo La Iglesia Católica fue adquiriendo más esculturas del Papa La Iglesia Católica fue adquiriendo más esculturas del Papa La Iglesia Católica fue adquiriendo más esculturas del Papa Católica fue adquiriendo más esculturas del Papa La Iglesia Católica fue adquiriendo más esculturas del Papa Y así fue formándose,griffas del Papa La Iglesia Católica fue adquiriendo más esculturas del Papa Y así fue formándose, bull Energy acÉl Sculturas del Papa bien amigos acabamos de salir del museo vaticano en realidad no puede grabar mucho nuestra llegada porque tenemos un problema al momento de llegar básicamente en el metro un problema técnico de una de las justamente de la ruta por abordar y bueno se llenó de gente al final se nos hizo complicado a la hora porque estábamos justo justo con una vez más llegamos hasta un minuto tarde con 9 y 1 pero llegamos a las 9 mientras entrábamos decíamos todo el chiquín o para que den el ticket eran como 95 y eso empezó justo el recorrido y ahorita estoy en lo que sería la cola para entradas individuales otra vez hemos entrado con grupo por lo que justamente como trate de comprarlo por internet una entrada ya estaba agotada el individual así que solamente quedaba con grupo y con guía un beneficio de compras centrales que no es escola de si entras directamente porque tienes un horario asignado ahora nos estamos dirigiendo hacia la entrada del vaticano a la ciudad como tal que está a unas tres cuadras desde este punto bien amigos acá fuera de la puerta hacia el vaticano podemos encontrar varios restaurantes también tienen souvenirs así que si es que si es que desciende llevarse un recorrido por acá pueden comprarlos amigos en cuanto a recorridos yo he comprado este de aquí en el mismo museo vaticano costó cinco euros que es una soga con una cruz de madera o de plástico pero que es plástico pero que es y un crucifijo y estos imanes comprése afuera porque adentro del vaticano del museo costaba cuatro euros y acá afuera cuesta un euro y creo que se va a hacer nuestra referencia de compra en tiendas porque por lo más general mientras más acerca los sitios arqueológicos o los sitios importantes los imanes va a estar bien de precio a dos tres hasta cuatro euros y los tiendas de souvenir más populares llega hasta un euro hasta hemos visto 0.90 en un lugar creo que esa va a ser nuestra referencia donde vendan esto a un euro ahí es el poño hemos estado como se llama este restaurante marco antonio ok estamos ubicados en un restaurante marco antonio está un par de cuadras de la entrada al vaticano y hemos pedido esta botella de agua que cuesta 100 euros también vino tinto que pide esto una pizza de salami y un ravioli de pomodoro ravioli de pomodoro estamos justamente afuera del restaurante algo que tengan que tener en cuenta es que hay un precio cuando tengo entendido que hay un precio por suficientes en la mesa de afuera o en las mesas adentro he preguntado antes de sentarme aquí dice que no hay ningún extra así que si es que ustedes vienen también hagan esa pregunta por si acaso en uno que fuimos a barcelona creo que nos pararon el 15% por sentarnos afuera de su restaurante así como este estilo y nada vamos a esperar los alimentos para ver cómo es que tal llegó el vino tinto es peculiar para nosotros porque nos sirven un carron una jarra tipo chicha en lima y nada vamos a servir nuestras copas bien amigos terminamos de almorzar en realidad estuvo bien no estuvo muy bueno por así decirlo que algo inolvidable la comida pero en realidad ha estado bien para el precio que en realidad es un restaurante europeo tengan en cuenta eso y que estamos cerca una atracción turística muy conocida que es el vaticano y así que ya acabamos de caminar un par de cuadras para entrar ahora sí al vaticano o al centro donde se encuentra la gran cantidad de monumentos que es esto aquí a ver amigos por lo menos yo no recuerdo en fotos que existen esta cantidad de sillas creo yo que va a haber algún tipo de evento porque no creo que esté siempre ahí este es el obelisco por ahí está la fuente y una de esta es la plaza como tal ya está en la iglesia san pedro vamos a ver si podemos entrar me parece que la entrada es por allá y la salida es por allá y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo que voy a comentar es que la entrada cierra a las 6 y 45. la última entrada. x3 mía ok amigos desde el panteión que hemos comido un bus que nos dejaba muy cerca a esta plaza que tengo a mi lado pero esta plaza no va a en nuestro propósito de por qué estamos acá, sino que va a ser esa terraza que hayamos ahí arriba. Dado que son las 6 de la tarde y ya va a atardecer. Queremos tener una bonita vista. Chidito, va a llegar a la vuelta. Si se pregunta, esa es la Plaza del Popolo. Y por acá está el Museo Eleonor de la Vinci. Bien amigos, algo ajustados y algo cansados, pero llegamos a la terraza del Pincio. Hay mucha gente acá. Chidito, cansadito. Eso fue nuestro atardecer el día de hoy, nuestro segundo día en Roma. Ya el tercero va a ser el último, solamente estaremos tres días aquí y luego iremos a Venecia. Pero esta es la mía. Si es que tuviera que recomendarles algo, si es que puedan, vengan acá a partir de las 6, porque a las 6 y 15 recién se oculta el sol. Se ve más bonito. Es por fechas. Igual teniendo en cuenta que dependiendo de la temporada, decir, si es verano, invierno, otoño, primavera, el sol se oculta más o más temprano o más tarde. En este caso está totalmente oscuro en otoño a las 8 de la noche. Y a las 6 y 15 es como que ya se ve el sol en el horizonte y es donde les digo que se ve con mejor vista. Igual ahorita nosotros llegamos un poquito tarde. Llegamos como a las 6 y media más o menos. Y ya bueno agarramos el sol ya más abajo. Simplemente se ve el reflejo o el juego de luces que hace, ¿no? Igual se ve bonito.